Hola que tal amigos de SportCard, espero que se encuentren de maravilla, soy Paulina y el día de hoy estoy desde el Centro Dinámico Pegaso porque se va a llevar a cabo la cuarta fecha de la Fórmula 4 mexicana. Si quieres saber mucho más de esta categoría y además de todas las cosas que los pilotos piensan de ella, no te separes porque antes de las prácticas nos fuimos a hacerle una entrevista a varios de ellos, entonces no te muevas de ahí. Amigos de SportCard, ahora nos encontramos muy bien acompañados de José Sandoval. Yo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, un día como hoy, un viernes en el que hay prácticas, ¿tú qué haces generalmente? Pues ahorita estábamos haciendo todo el setting del coche, generalmente llegamos muy temprano los viernes, montamos la báscula, bajamos el coche, hacemos todo el setting conforme a la pista que nos toque y bueno, pues en eso estábamos haciendo la distribución del peso y terminando de hacer unos detalles. El coche ya está listo y bueno, estamos esperando a la gente de la pista para que nos den el primer entrenamiento libre. En esta carrera, con todo lo que hay alrededor y todo lo que vino ya antes, ¿cuál es el objetivo principal? Venimos a ganar, 100%, digo, en las otras hemos tenido mala suerte, pero hemos sido muy rápidos en las carreras, hemos metido las vueltas más rápidas en muchas de las carreras, hemos calificado adelante. Desafortunadamente el coche ha fallado en algunas ocasiones y bueno, pues ya es la cuarta carrera, venimos con todo y a ganar. Dices, sacársela mala suerte, entonces, ¿cómo crees que en esta carrera puedan sacársela? Pues ya digo, esperemos que lo que nos iba a pasar ya nos haya pasado, los coches eran nuevos para todos, salieron detalles que al final a unos les perjudicaron más que a otros y bueno, nosotros en Aguascalientes y en Puebla tuvimos mala suerte y bueno, esperemos que ahorita sea nuestra fecha. ¿Cómo ves el campeonato? Muy bien, hay mucho nivel, hay pilotos de diferentes países, hay jóvenes que andan muy rápido, hay muchos equipos con mucha experiencia que llevan mucho tiempo en las carreras y sobre todo en los autos fórmula, entonces eso hace que el nivel entre todos sea mucho mejor, es mucho más alto y es benéfico para todos. Un nivel muy alto, pero ¿quién es tu contrincante directo? Pues al final todos estamos peleando el campeonato, todos vamos por el primer lugar y quien esté en primero del campeonato, ese siempre es tu rival a vencer y bueno, pues en este caso es Axel que ha tenido suerte, ha andado rápido y bueno, pues vamos por él. Ahora dile a todos aquellos pilotos que van por también para ganar, mándales una advertencia de que tú también estás aquí. Sí, claro, venimos ya con todo, te digo, el coche viene al 100% desde el taller, aquí afinamos los últimos detalles, ya todos los detalles que le salieron también de nuevo en cuanto a fallas y diferentes situaciones, ya también están todas solucionadas, entonces en teoría debemos de salir con todo y a ganar. Y por último un saludito también para tus amigos de Sportcar. Sí, claro, muchas gracias siempre por el apoyo de todos nuestros amigos de Sportcar y aquí está el auto número 22. Hola chicos, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Bien. La campeonata es bastante buena, aprendimos mucho a lo que progresamos, y sigamos más rápida en el car y en el paces, sigamos más rápida, así que creo que cuando la temporada se continúa, vamos a estar en el top. Es básicamente lo mismo para mí, esta es mi primer campeonata en el single seater o en el racing, así que además de karting, así que ha sido muy bien, competitivo. Y ahora, nos decimos sobre la próxima ruta. Bueno, para esta track obviamente, vamos a atacar el mismo, vamos a hacer el auto, vamos a trabajar con el equipo, ver cómo rápido podemos ir, pero obviamente la competencia va a estar ahí, así que vamos a hacer lo mejor que podemos hacer. Setup es key, y yo estoy solo esperando a estar en el top 5. Bueno, yo estoy en el racing, solo empecé con ellos en el segundo round, pero con el equipo ha sido muy bien, y también con Axel Matas, mi compañero. Mi equipo es TCR Motorsports, yo he estado con ellos desde que entré F4, y mis hobbies son básicamente las mismas, como lo que se ve ahora, racing. Y ahora, ¿no? ¿Te gusta México? Uh, bueno, ya, I do, porque es más cerca del Caribe, porque yo grew up en Guyana, Sudamerica. Así que México, para mí, es una nueva experiencia, aunque es un poco similar, pero hay muchas cosas que puedes ver, y muchas personas que puedes ver, así que, por supuesto, me encanta. México es muy bien, pero no hablo español, así que como Calvin. ¿Para mí? Sí, no, realmente. Yo amo español, pero mi padre habla español, así que, pues, me ayuda, pero me gusta, me gusta la comida y cosas. Ok. Bueno, mi website, en mi Facebook, es CalvinMingRacing, y puedes encontrarlo en Facebook, Twitter, Instagram, y mi website. Y mi Facebook, y Instagram, es, básicamente, mi nombre es Shorten Frankie, Zachary Budram, así que es FZ Budram. Ahora nos encontramos con José Sierra Sandoval. Pepe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta de estar en esta categoría? Pues, los coches. El nivel es muy bueno, y, pues, la verdad, está creciendo en todo el mundo esta categoría. Este, y, bueno, está muy bien que crezca aquí en México. Yo creo que estamos dando un buen paso en el automovilismo. Y, bueno, el nivel está muy bueno, los primeros 10 pilotos tienen mucha experiencia. Este, los primeros 5 ya han corrido en Europa o en Estados Unidos. Y, bueno, es, es algo muy bueno. Y, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? También. Estás hablando de los primeros 10 y 5 pilotos. Tú vas en segundo aquí en el campeonato. Cuéntanos, ¿cuál es la estrategia para lograr vencer a Matus? En este caso, ¿qué es el primero? Pues, ser más rápido que él, ¿no? Pues, sí, todos estamos buscando eso. Y, bueno, estamos, trabajamos duro para esta carrera, fuera de la pista. Y, bueno, estamos confiados que, que para, para mañana vamos a estar muy rápidos. Ganar, pues, es el objetivo. Entonces, pues, hay que trabajar duro para eso. Y, pues, es el objetivo de todos, ¿no? Al final, entonces, y cuando tú ganas, pues, todos quieren estar en tu lugar. Entonces, hay que trabajar. Dinos, ¿qué es lo que haces en ese tiempo como, de descanso, aunque no lo es realmente, en el que es entre carrera y carrera? Pues, básicamente, este, bueno, este, me ejercito físicamente para estar muy bien cuando sea la carrera. y, y, bueno, voy al taller y, y hacemos junta para, para ver con qué set up, hacer, hacer un resumen de la carrera anterior, que hicimos mal, que hicimos bien, que podemos mejorar. Y, y luego ya, una semana antes de la carrera, pues, definir qué set up vamos a usar de inicio, para la carrera, y, y bueno, así, este, ya tener una base, y de ahí, eh, pues, cambiar para ser más rápido. Por último, nada más, dinos tus redes sociales. Eh, Twitter, José Sierra 44, Instagram, José Sierra 44, y, Facebook, José Sierra Sandoval, y un, saludos a mis amiguitos de Sportcard. Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es lo que más te atrae de esta carrera? Este, pues, bueno, más que nada, el que el equipo se ha movido para el camino correcto en las últimas carreras, ¿no? Venimos con muy buenas, este, muy buenas expectativas, y, bueno, esperemos que caiga la primera victoria. Cuéntanos también, ¿qué es lo que te atrae de este circuito? Este, bueno, es un circuito totalmente nuevo para mí, este, ahorita que estuvimos dándole vueltas y caminando la pista, este, promete ser un circuito muy rápido, muy técnico, este, con curvas de todo, entonces, esperemos que sea una carrera divertida, que es lo que, lo que cuenta, y, bueno, a sacar lo mejor para poder llegar a la victoria. Para toda esa gente que no sabe, cuéntanos un poco de las diferencias, ¿qué es correr de un estado a otro en cuanto a temperatura? Este, bueno, así es, ¿no? Más que la temperatura, es también la altura a la que nos encontramos, este, la reacción del coche es diferente, el, la preparación física tiene que ser diferente, porque, bueno, no es que falte el aire, pero te cansas mucho más a, a más altura, entonces, nos hemos preparado mucho más para esta carrera, este, sabíamos que, que iba a ser complicado, porque es una carrera nueva, pero, una pista nueva, pero, pues bueno, contentos. Dinos, ¿a quién le vas a ganar en estas carreras? A todos les vamos a ganar, tenemos que sacar el primer lugar. Fernando Urrutia Morfín en Facebook, y Fero Urrutia en Twitter. Y un saludito. Un saludo a todos mis amigos de Sportcar.